...para ustedes la información, bueno, que nos llama la atención y nos interesa. Ocurrió ayer a la tarde, María Teresa, en Uruguay. A las 17.30 horas de Paraguay, 18.30 horas de Uruguay. Embajador paraguayo sufre violento asalto en Uruguay. Se trata de Luis Enrique Chaceplate. Fue víctima de dos motochorros que, aparte de llevarse el reloj y la billetera del embajador, lo arrastraron hasta lesionarle la muñeca. También tuvo cortes en el cuerpo. Hoy se le practica una cirugía reconstructiva. Sufrió heridas menores en la cabeza y en otras partes del cuerpo. ¡Qué bárbaro! Según la publicación del diario Última Hora, que contactó con la hija del embajador, María Teresa Chace, el embajador habitualmente realiza caminatas por el barrio donde vive y cuando regresaba a su residencia fue asaltado por estos motochorros que le sacaron. O sea, primero se quisieron apropiar de su reloj. Él se resistió. Entonces, allí empezaron a agarrarlo, lo arrastraron. Por eso es que sufrió lesiones en la muñeca, porque con mucha fuerza los motochorros lograron sacarle su reloj. Y aparte se llevaron su billetera, que no tenía mucho dinero, pero sí documentos personales importantes. Un vecino vio lo que ocurrió, llamó a la policía. La policía se apersonó al sitio y a su vez llamó a la ambulancia. De ahí fue derivado al hospital, donde permanece y reiteramos, esta mañana va a ser sometido a una segunda cirugía reconstructiva.